Yo he ahorrado la mitad de mi sueldo cuando he cobrado, o sea que sí, sí me lo creo. Sí, pero la mitad no, porque encima me acabo de independizar y están las cosas súper caras, es imposible. Ahora mismo cuesta muchísimo ahorrar, está todo por las nubes y la verdad que muy poquito, muy poquito. A ver, todo con ayuda de mis padres, obviamente, pero sí, sí porque no tengo que pagar un alquiler, no tengo que pagar comida porque vivo en casa de mis padres. No ahorro la mitad de mi sueldo porque si no, no tendría para mis caprichos, para así decirlo, mi vida social y luego también para comer en casa y esas cosas. Entonces ahorro, pero no la mitad de mi sueldo. A los 30 años vivir con tus padres y no tener la capacidad de ahorro o no tener vistas a comprar una casa, parece que es un poco falacia. Y además está todo cada día más caro y los salarios van bajando más. Los jóvenes se consideran ahorradores también los aragoneses, por lo que acabamos de escuchar. Lo dice un estudio de Funcas y vamos a ver, Nerea, cómo es que ahorran, será porque viven con sus padres, pensamos, o algunos de ellos así lo han dicho. Vamos a ver cuánto ahorran y cómo ahorran. Eso es, vamos a hablar de estos datos. ¿Cuánto ahorran los jóvenes? Lo que dice este estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro es que dicen que el 48% de los jóvenes ahorran la mitad de su salario o incluso más de la mitad de su salario, mientras que el 6% confiesan que no ahorran nada de lo que perciben mensualmente. También otro dato que nos ha llamado la atención es que el 12% afirma haber invertido en criptomonedas, es decir, ha destinado parte de su dinero a este medio digital de intercambio de monedas. Y también otro dato significativo que arroja este estudio y es que el 96% de los jóvenes quieren formar una familia antes de los 35 años, pero lo cierto es que ellos mismos son realistas y reconocen que no van a poder cumplir esto. Nerea, Elisa Chulia, investigadora de Funcas, bienvenida. Muchísimas gracias, buen día para todos. Bueno, estamos hablando con jóvenes aragoneses, estábamos preguntando, no sé si los estaba escuchando, y efectivamente la mayoría decían que sí, que parte de su sueldo, estamos hablando casi de hasta un 50%, lo pueden ahorrar. Nosotros llegamos aquí a la conclusión de que es porque viven con sus padres, porque si no, no, no salen las cuentas. Efectivamente. En la encuesta nosotros hemos entrevistado a 1.200 jóvenes entre 18 y 29 años en todo el territorio nacional. Y hemos centrado la atención sobre todo en aquellos que tienen nacionalidad única española, porque los pocos que había con distintas, con un don de nacionalidad o con otra, con nacionalidad extranjera, las respuestas de estos grupos eran un poco distintas del resto. Con lo cual, centrando la atención en los jóvenes españoles, podemos llamarlo así, puesto que son solo los que tienen nacionalidad única, efectivamente lo que observamos es, en primer lugar, se consideran ahorradores. Cuando les preguntamos qué definan su carácter en una escala de cero, donde cero es nada y diez es mucho, y les ponemos distintos adjetivos calificativos, pues se identifican sobre todo con el adjetivo calificativo de ahorrador, más que con el adjetivo de estudioso, de ordenado y, naturalmente, mucho más de caprichoso. Entonces, eso ya es una primera pista de que hay una disposición favorable al ahorro. Bien, es verdad que, claro, muchos de estos jóvenes de estas edades, estamos hablando, los recuerdos de 18 a 29 años, viven con sus padres. Y también sabemos que los padres en los hogares familiares normalmente no se les requiere aportar dinero para pagar determinados gastos relacionados con el hogar. De tal manera que hay una parte importante de sus salarios, si es que ya están incorporados al mercado de trabajo, o bien de sus pagas, si es que todavía reciben pagas de sus padres, pues para cubrir sus gastos que la pueden ahorrar. En definitiva, existe la propensión al ahorro, existe esa disposición favorable, y en la medida en que exista capacidad, los jóvenes ahorran. Esta idea de que los jóvenes dispendian, de que se lo gastan todo, no se ve respaldada en nuestra encuesta. Los datos no sustentan esa imagen de los jóvenes, ni mucho menos. También me llama la atención que dice que los jóvenes se fijan en los ejemplos a seguir, y que se fijan sobre todo en la madre, que es la que lleva las cuentas, no el padre, en su mayoría, según los datos de esta encuesta que ha realizado Funcas. Efectivamente, o sea, cuando se les pregunta a los jóvenes quiénes o quiénes les han enseñado más en cuestión de gestión del dinero o uso del dinero, no indican la escuela, ni indican tampoco los medios de comunicación u otras entidades financieras, etcétera. No, indican sobre todo la familia, pero muy mayoritariamente, más del 90%, casi el 90%, y dependiendo de determinados subgrupos, a veces sube por encima del 90% el porcentaje. Entonces, tienen claro que lo que han aprendido acerca de cómo gestionar y cómo utilizar el dinero lo han aprendido dentro de la familia. Luego, cuando se les pregunta a los que todavía… Bueno, no, se les pregunta esto al conjunto de la muestra, si en la escuela aprendieron contenidos relacionados con la gestión del dinero, una amplísima mayoría dicen que no, y aquellos que dicen que sí, dicen que fueron horas muy escasas. Es decir, la familia es, durante la infancia, la adolescencia y la juventud, un agente de socialización financiera extraordinaria. Y dentro de la familia, de lo que nos hemos dado cuenta, a través también de las respuestas de los entrevistados, es que a las madres les conceden un protagonismo especial. Son ellas a quien, sobre todo, miran, también a los padres, pero en mayor medida a las madres, a la hora de buscar un ejemplo a seguir en estas cuestiones. Pues Elisa Chulia, investigadora de Funcas, le agradecemos que haya estado con nosotros en Aquilla Hora. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. También dicen que quieren formar una familia, según nos contaba Nerea, antes de los 35, viviendo en casa de los padres. Pero claro, están ahorrando mucho, no sé, ¿será para formar esa familia? Son muy optimistas, pero bueno, es verdad, quizás se están ahorrando. Con esas características que decía, 25... Si siguen ahorrando tanto, por cierto, te interrumpo, igual siguen en casa de los padres hasta los 40. Porque está muy a gusto. A lo mejor forman la familia y siguen en casa de sus padres, que también podría ser. Están entre 25 y 29 años viviendo con sus padres y españoles, con esas características, me creo, el porcentaje que da Funcas. Ahora, yo creo que no muestra la realidad de cómo está la juventud en este país. Si extendemos el concepto de juventud más allá de esos 29 años, yo creo que nos encontramos con una realidad que es muy distinta, una realidad que tiene que ver con un mercado laboral escasísimo, con unos sueldos muy bajos, con una dificultad tremenda para alquilar un piso. Y cuando alquilas un piso, desde luego, no es que no ahorres el 50%, es que te gastas el 50% o más en pagar el piso en muchas ocasiones. Es decir, que este informe es interesante, pero hay que tener muy en cuenta que está dirigido a unas personas con unas características muy particulares. Y hablando del ahorro en general, yo miraba esta mañana unos datos del INE de marzo, la tasa de ahorro de los españoles, sin marcar por edad, en marzo era del menos 0,8%, es decir, que no se ahorra, cuando un trimestre antes, perdón, en el último trimestre de 2021, era del 8,3%. Es decir, la tasa de ahorro de los españoles, como es lógico por la ciudad en que estamos viviendo, está bajando y está cayendo en picado realmente. A mí me gustaría identificarme cuando dicen, me identifico más con ahorrador que con ordenado, cosas de estas. Creo que la clave en esto es que viven con sus padres. O sea, que si la encuesta estaba entre los 18 y los 29 años, como media creo que en España los jóvenes independizan a los 29,8. De manera que esa es la clave y es lo que permite el ahorro, Álvaro. Sí, y no solamente eso. Me parece también interesante, por hacer un añadido a este estudio, es ahorrar en base a qué. Porque si entre los 16 a los 24 años el salario medio de un joven está en 1.200 euros bruto y de los 24 a los 21 en 1.600 euros bruto, ¿cómo vas a emanciparte? Evidentemente, si simplemente por hacer, cualquiera puede ver en cualquier aplicación de vivienda en la ciudad de Zaragoza como el precio medio de una vivienda en alquiler en la zona más céntrica apuesta entre 650 a 850 euros, lo más barato, siempre y cuando no te metas en un zulo, como vemos en ciudades como Madrid y Barcelona, que es la única solución que tienen muchos jóvenes. Por lo tanto, evidentemente, la realidad de los jóvenes es precariedad, es dificultad para emancipar y mucho menos, y mucho más para formar una familia. Lo decía Silvia, somos de los países que más tardamos en emanciparnos los jóvenes, pero por la situación, por el contexto, porque somos un país que cada vez nos empobrecemos más, que es más complicado encontrar un trabajo bien remunerado cuando tienes 23 recién salidos de una carrera universitaria o de un ciclo de formación superior. Claro, vivimos en un contexto en el que a los jóvenes nos obliga a estar hasta los 29 años en casa. Y también, bueno, pues hay que, de alguna forma, el colchón de la familia, de aquel que pueda vivir o permitirse que sus padres sigan con 24, 25, 26 años, permitiéndole tener una nevera todos los días, un colchón y unas condiciones de vida dignas. Bueno, muchas veces tampoco hay un colchón familiar, entonces ya entramos en un problema mucho mayor, que es el de las familias que son pobres, que no pueden poner, o que no van a poner la calefacción, por ejemplo, ahora, cuando llegue el invierno. Esta mañana escuchaba en Aragón Radio, hablaban de un informe de Caritas, y una de las personas que han entrevistado decía, en invierno muchas familias van a tener que elegir entre comer y poner la calefacción. Es que estamos llegando a ese punto. Entonces, por eso decía yo que, bueno, dentro de esas características que nos ha hablado la investigadora de Funcas, pues sí, sí, me creo estas cifras, pero yo creo que no refleja la realidad de la Junta. Luego hay una cifra que me ha sorprendido, que el 12% de los jóvenes, decía la investigadora de Funcas, había invertido en criptomonedas, criptomonedas que, como sabemos, es un mercado completamente especulativo, en el cual no está basado en nada, ni hay un sustento de ningún banco central, ni europeo, ni la FED. Entonces, eso también te genera una conciencia, quizá a largo plazo, de cómo los jóvenes también, uno, están dejando parte de sus ahorros, el que pueda ahorrar, en manos de algo que no conocen o que les cuesta conocer, porque no es una realidad tangible como puede estar sustentado con un banco o con un Estado. Y luego también ese sentido de la especulación de que quizá poniendo 10 euros gane 1.500 euros, también te genera una conciencia de los jóvenes, para mí perniciosa, porque al final todos hemos aprendido que el que gana más o menos dinero siempre es a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y tener unas buenas condiciones de vida, que no parece que solo por meter X dinero en una aplicación de criptomonedas te haga rico. Luego se está viendo también como las caídas de las criptomonedas están siendo masivas, y también la huida de muchos jóvenes que creían en ese milagro. Y es un sistema de inversión de altísimo riesgo, al que muchos jóvenes entran sin ningún tipo de preparación financiera, y ahí está haciendo mucho daño todas estas personas que salen en las redes, en YouTube, en cualquier red social, diciéndome, he enriquecido con esto, esto es muy fácil, te voy a dar un curso de invertir en criptomonedas, cuando no tienen ningún tipo de formación financiera. Eso es un gran problema también.